Aguas en los ojos, muecas en la cara y no me ves Y no, no veis No pido más que tú, no busco más allá, no espero más que nada El capital que tengo son los huesos que me sujetan la andada Sueño con los olores, busco los colores de madrugada No sé por qué me temes si ya al fin del cuentas no me queda nada Yo sé que tú me temes porque al fin y al cabo ya no temo a nada Ni mi pare ni mi mare me están buscando Ni mi pare ni mi mare me están buscando Aguas en los ojos, muecas en la cara y no me ves Y no, no veis No pido más que tú, no busco más allá, no espero más que nada Ni mi pare ni mi mare me están buscando No pido más que tú, no busco más allá, no busco más allá, no busco más allá